Distinto, totalmente distinto, es mucho más relajada porque no tengo que competir, viendo muchas más cosas que antes no veía en una villa, porque tenés la cabeza ahí, vas a la pileta y volvés y nada más. En todo, antes estaba mucho más pendiente, antes estaba pendiente solamente en descansar, en venir a competir, en cuidarme con las comidas, ahora como que disfrutaba un poco más todo eso, pero no es lo mismo, no es lo mismo. El único momento en que sí sentí satisfacción y decir, guau, valió la pena estar acá, es cuando vienen a ver a los chicos nadar. Es lindo volver a ver tu bandera en lo más alto y volver a ver a los chicos, porque no es fácil entrenar matación y que se rompan el culo y que se les den un resultado hasta bueno. A mí me gustó muchísimo, la verdad que es de las villas más lindas que me tocó estar y el transporte está bien. Es raro, porque antes estaban generalmente las zonas de Cometece mucho más cerca y la villa alejada de todo lo que es el centro, ahora está ahí en el medio y bien. Sí, a todo nivel, a todo nivel, a nivel competitivo, a nivel infraestructura, todo. No, para mí no, ninguno. Para mí fue este, sí. Sí, fue el mejor en todos los aspectos, sí. Sí, las medallas, ahora sí, a cuánto que no había medallas de oro y era un nivel alto. Y el resto de los chicos, siendo tan difícil o tan peleadas las clasificaciones a los finales, creo que también es buenísimo. Sí. 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 Sí.